I'm back I'm back Bueno, este video sera un poco rapido Porque pues tengo que darle la informacion Como todo buen chihuahua que soy Y si, me adapte a voz real Más o menos Bueno, WeSoft ha confirmado Que este 10 de septiembre habrá otro WeSoft Forward Esta vez enfocado a Goods and Monsters o Immortal Fenyx Rising Si es un poco extraño la verdad Pues le cambiaron el nombre así de la noche a la mañana Creo que hay una foto En la que explica esto Pero pues, como vine a hacer este video Un poco rapido porque la informacion Sali hace muy poco Entonces puede ser que lo pueda traducir Pues bueno, lo publicare en mi twitter Que esta en la descripcion Y no olviden seguirme para mas adelante De lo que pueda suceder Tengo planeado subir un poco de contenido Acerca de Megadeth Entonces pues me apoyarian mucho Si le dan like a mis videos Y se suscriben Bueno, el chihuahua es de reporta Adios